Amigo Desaparece al perro ¿Qué? Te pagaré Bueno Tienes que desaparecerlo ¿Pero por qué? Es malo ¿Pero es tu amigo? Nunca fuimos amigos Hazlo parecer un accidente Bueno Ramírez Hola amigo Hola Ramírez ¿Quién es ese? Amigo me prestas 5 pesos Es que no traigo bro Ay guanta ni se crean ¿Qué? Exo ¿Qué significa esa palabra? Significa que te quiero mucho Yo sexo a ti bro ¿Qué pasa amigo? Porfa préstalos 5 pesos De veras no traigo bro Es que tengo hambre bro De veras Por favor amigo Solo porque eres mi amigo Si traes bro Presta Si Se te cayeron los ojos bro Ya vas a empezar Jejejeje es que soy comediante Mejor no te presto Eres un cabrón Ramírez ¿Qué? So Jejejeje soy muy gracioso Me caes bien pero eres raro Así nací bro jejeje Pero gracias por ser mi amigo bro Hoy ando muy preguntón jejejejeje Eres mi mejor amigo y yo sexo mucho a ti Si me los vas a prestar o no Si bro porque eres mi amigo Ramírez Si amigo Muchas gracias bro Para eso están los amigos Perdón por ser un mal amigo Ramírez Te quiero tal y como eres bro Bro yo también te quiero mucho Está bien bro Voy a comprar Adiós amigo Cuidado con el camión Bro Bro